Hola, mi nombre es Valentina Sánchez Durón, tengo 15 años y el derecho a la educación es importante para que de grandes podamos ser unos mejores seres humanos y una mejor sociedad. Unimos voluntades para que todos los niños, niñas y adolescentes ejerzan sus derechos. Yo sé que tengo derecho a aprender, ¿tú lo sabes? Tú también.